¡Cultura popular! ¡Cultura popular! ¡Cultura popular! ¡Cultura popular! ¡C gamble in their lives! ¡Cardi victimolo! ¡C谁 do b Caribbean! Si luchas no hay victoria Si luchas no hay victoria Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches Estamos acá, aquí tenemos el amigo de la plaza de todas las ángeles La plaza de San Martín La plaza del pueblo, la plaza donde se abren Hombres, mujeres, trabajadores, conscientes, amores Para molestarnos, para reflexionar, para apoyarnos Vamos a ir recorriendo también poco a poco Haciendo algunas entrevistas Con sus personalidades Una parte de ellos Y también la plaza de San Martín Haciendo las personas Vamos a ir recorriendo La plaza de San Martín sarà unil ¡No! 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 ¡ En el caso recibido de este panamero, son los que nos ayudaron a sus manos pendientes en el panamón silencio del Pueblo y se acercaron las muertes a mi exilio. De una pequeña noche, volando, abrió el silencio. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El cárcel sobrevivió de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los instantes se abrieron todas las puertas de las cárceles y todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó al gran pueblo diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él, entonces pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de paulicidas y sacándoles les dijo, señores. Señores, y aquí está nuestra pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entrevistar a alguna de las compañeras, compañeros. Ellos dijeron, y aquí está la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a fin, a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Donde claramente hay una planificación para conspirar, vacar al presidente Pedro Castillo. ¿Qué opina sobre ese audio? Todo es la gloria, todo es la salvación, y usted salva a quien quiere, el padre bueno. Queremos gracias por tu palabra, es como si lo hubieses escrito esta mañana, señor. Queremos gracias, señor, y es como ahora mismo y usted mismo estuviera diciendo estas palabras, hablándonos a cada uno de nosotros, para que si permites que tu palabra siga siendo predicada, es porque tu amor se sigue moviendo en medio del gentío, en medio de la multitud. Oh, señor, oramos que sean abiertos nuestros ojos, y ahora mismo muchas de las personas que están aquí puedan preguntarse en sus corazones ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y sea usted, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, cuando lees esa respuesta que un día los siervos dieron. Bueno, estamos remitiendo en el Señor Jesucristo. Un colectivo también de transmisión libre, en Caraballo, de acá en la zona norte de Lima. Y por medio de ti, va a ser salvo toda tu casa. ¿Hace cuántas horas, días, están aquí en Lima? Bueno, recién estamos al día de hoy, como región Arequipa, y te rogamos que hables a cada persona en este día. Muy, tal vez, indignados por el actual Congreso, permanentemente, lamentablemente, y hoy, por parte de la Nación. Amén, y te damos la gloria y la honra. Lamentablemente, a esta constitución que Dios Santo defiende, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lamentablemente, la están convirtiendo en un instrumento para sus fines. Es lamentable, pero el pueblo está aquí. El pueblo ha dicho, basta ya. Y el pueblo hoy se va a hacer como a mí, se va a hacer respetar. Amigos, el presidente ha sido elegido democráticamente. Si usted aún está aquí y usted no se ha hecho esta pregunta, lo invito de todo corazón y el Espíritu Santo de Dios y gloria en cada uno de sus corazones, que cada uno de ustedes se haga la pregunta y dice así. El carcelero dijo así. De la congresista de Acción Popular, presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Un audio en el cual se planifica de conspiración contra el presidente Pedro Castillo de Acarbo. Una conspiración, un acuerdo con los más congresistas de derecha. ¿Qué opina sobre ese audio? ¿Qué un hombre se puede hacer? Bueno, no es causa sorpresa, porque sabemos de lo que es capaz de explicarse en Alba. Lo sabemos. Entonces yo creo que eso es una... ¿Qué debo hacer para ser salvo? ...una evidencia más de que simplemente ella... Quizá alguno de ustedes alguna vez hicieron esta pregunta. ...a ella la han elegido para hacer leyes a favor del pueblo, para el pueblo de Arroyo. Y quizá se aparecieron algunos charlatanes por ahí diciendo... ...tienes a hacer esto o aquello. Entonces yo creo que ya es hora de decirle, basta. Y también, discarla a la señora, porque se cree que el sangre azul, pero el sangre azul no viene nada. Creo que el sangre azul debería tener un poco más de cerebro y sentido común. El pueblo de las calles pide también cierre del Congreso. También pide Asamblea Constituyente. Ha llegado el momento constituyente, ha llegado el momento de cambiar la Constitución actual. Yo creo que es una necesidad. Pienso que es una necesidad. Yo creo que la mayoría del pueblo lo sabe. Porque lamentablemente esa conclusión a la que hoy nos rige, tiene, por no decir el 100%, de disposiciones que hoy están escritas en la misma, pero que lamentablemente ninguna de ellas es la que hoy nos rige. Y creemos que aquí la mayoría, ¿qué debo hacer para que mi conciencia sea limpiada? No se siente identificada con la Constitución. Sabemos que la Constitución por quién ha sido y para qué. Yo creo que es momento de cambiar. Es momento de hacer que la Constitución sea realmente la voz del pueblo. Porque yo creo que, como todos lo sabemos, la Constitución es la voz del pueblo. que la voz del pueblo pueda ser perdonado. El pueblo también pide cierre del Congreso. ¿Qué puedo hacer para qué misión podrá cumplir eso? Yo creo que el presidente es muy respetuoso de la democracia. Por eso hoy, por hoy, respeta cada estamento. Pero creo que quienes no respetan los estamentos, quienes no respetan la investidura del presidente, quienes no respetan la democracia, hoy están y nos mantienen así en su sobra a todo el pueblo peruano. Creo que ya debería de ponerse a pensar para qué han sido elegidos. Y si usted me pregunta por qué no se cierra el Congreso, yo creo que más bien deberían los congresistas, por ética, por moral, si es que todavía la tienen, reducir o retirarse. Y ellos mismos hacer que esa Constitución que tanto defiende pueda tener una modificación para que ellos, que recorte su periodo de gobierno, su periodo de gestión, que el Congreso no va a ser perdonado. ¿Qué le pediría al pueblo de Arequipa? ¿Qué le pediría al pueblo de Arequipa? ¿Qué le pediría al pueblo de Arequipa? Que el pueblo de Arequipa siempre ha sido libero. El pueblo de Arequipa siempre ha sido... Y siempre ha sido... ¿Qué hago hacer para ser salvo? Yo creo que hoy lo hemos demostrado. Arequipa está aquí presente, en esta jornada de lucha, porque creemos en la democracia que somos los dos de la gente. Y aquí está la respuesta. Que seguimos a todos. Y por favor, respeten la democracia. Muchas gracias. La respuesta es... Que tú hay... Tú piensas que hay muchas cosas para ser salvos. Tú crees que hay muchas cosas para ser y para que Dios nos perdone nuestro pecado. Esto es lo que este hombre se preguntaba dentro de sí mismo. Señor. ¿Qué cosas hay que hacer para ser perdonado? Este hombre se preguntó y dijo, Señor, ¿qué cosas tengo que hacer para ser perdonado? Para ser salvo. Para ser aceptado delante de Dios. Los fronteros siguen a todos. ¿Qué ha sido con los negocios, una sucia, una libertad de pacto de yendo? ¿Cómo le fue a la persona que usted atende a los padres y a las padres de familia? ¿No hay gente que está mal y victorious en que no puede enfermar? ¿Qué ha sido con los niños? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 que entraron una vez más con la izquierda para correr con la derecha. Miren cómo muchos congresistas que supuestamente sacaban cara por el pueblo, han votado para sacar a la señora Betsy Chávez. Eso es inaudito. Eso es inaudito cuando la señora Betsy Chávez dijo claramente, seguiré la agenda del señor Maraví, al señor Maraví al que lo tildaron de senderista, al que lo tildaron de corrupto, que quería la repotenciación de la Zunafil, que quería desaparecer las cérvices, que pensaba en la nueva ley de minería para que el minero sea independiente, el campesino. Y todos los proyectos de ley que han sido rechazados, archivados, pero son buenos para aprobar proyectos de ley a favor de leche en polvo. Para eso sí son buenos. Y hay gente que defiende eso. Hay hermanos que defienden eso. Es una expresión artística mediante una expresión hermana. Hay gente a placer para que nadie quiera tomar la palabra. Hay gente que quiera opinar. A toda la gente que ha venido a la audiencia produce un propósito de tener constitución, hermano. Una placer fuerte, más armado. Un aplacer fuerte. Sí, me tocó con mi brother, me puse a ser un propósito de música, porque a nosotros también, a nosotros, nos duele todo lo que está pasando hoy en día. Mucha gente que mira prensa basura, esa prensa asquerosa, esa prensa que realmente lava la cabeza, jóvenes, de menos edad que nosotros, de nuestra edad. Personas mayores, eso es lo más triste, hermano. Y nos quedamos todos, están invitados a quedarse, a ver inclusive el amanecer. La verdadera alma, no la alma trucha, sino la alma de nuestra naturaleza. Así que nos quedamos todos. La plaza de Cueguez. ¿De quién es la plaza? ¿De quién es la plaza de Cueguez? Y todo el Perú es del pueblo. Perú.